... ... ...jefes de agencia piden buena fe y que se echen a un lado las amenazas de afectar a los ciudadanos con un paro general. Así lo reafirmaron en una conferencia de prensa en Fortaleza, donde dejaron claro que están atendiendo los reclamos de los grupos gremiales y que concretizar un paro sería innecesario e improcedente. En un intento por detener el paro general de los grupos sindicales, el comité interagencial nombrado por el gobernador Luis Fortuño hizo un llamado hoy a los líderes gremiales a negociar de buena fe para no afectar los servicios al pueblo. El secretario del Trabajo, Miguel Romero, como portavoz del comité, dijo que el paro planificado para el próximo 16 y 17 de octubre es injusto para el pueblo. Un llamado a un paro como el que se ha hecho para dos días es improcedente. Va en contra de la propia firma y los acuerdos que llegamos con ellos. Si hicimos unos acuerdos de determinada fecha, llevar a cabo ciertas acciones. Si las acciones se están tomando, si quedamos en una fecha próxima para el día 13 de octubre, sentarnos nuevamente a revisar todo lo que hemos logrado, que es mucho, y mirar cómo vamos a trabajar lo que quede, resulta inconsistente, incompatible y contrario a los acuerdos, que ellos de manera unilateral se levanten de una mesa de negociación que ha estado funcionando para ellos y llamen a un paro. De acuerdo al secretario del Trabajo, el paro no se justifica, ya que aseguró que los reclamos de los diferentes gremios se han atendido. Los grupos gremiales que se unieron a las denuncias del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, Tuama, pautaron un paro general para el 17 y 18 de octubre. De paso, se adelantó que la próxima reunión del Comité Intragencial con los grupos sindicales será el 13 de octubre. El paro de la Tuama comenzó el pasado miércoles y se estima que ha afectado un total de 70 mil personas que se benefician del servicio de transportación que brinda la Autoridad Metropolitana de Autobuses, y el mismo pica y se extiende por una semana más. Yo creo que la realidad es que es difícil de explicar, por eso es que decimos, y la posición es que es injusto, es improcedente, y yo creo que es contrario al espíritu que ha permeado en todas las sesiones de trabajo, porque le tengo que decir que todas las reuniones que hemos tenido en justicia con los compañeros, con estos dirigentes gremiales, todas han tenido resultados positivos. Romero estuvo acompañado por el secretario de Justicia, Guillermo Somoza Colombani, el secretario de Transportación y Obras Públicas, Rubén Hernández Gregorat, el presidente de la Comisión de Servicio Público, José Banucci, el secretario de Turismo, Mario González, y el secretario de Asuntos del Consumidor, Daco, Luis Rivera Marín.